¡Súbele, pelado! Mayito, escucha, ¿quién te enseñó a bailar así? Los meses. ¡Súbele, pelado! ¡Y, y, 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 y! ¿Cómo va el canto? Vamos a bailar como es. ¡Una, dos, tres! ¡Y, y, y, y! ¡Adiós! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Órale! ¡Eso es ritmo, señores! Pero ahora sí, se deben representar a estas tres cantoras del Señor. ¡Vienen listos para totalmente! ¡Porque su público lo pide! ¡Adiós! ¡Está bien animada! Mayito, es... ¡Marinita, grita! ¡Es la mamá de Navy! ¡Ah, la mamá de Navy! ¡Discúlpeme, señora! ¡No, mi familia está aquí! Oiga, señor Mésares, ¿cómo quieren presentar a los meseritos si no nos has saludado? Faltamos muchas de hablar. ¿En serio? Navy está esperando que le hable conmigo. ¿Cómo nos saluda? ¿Cómo estás? Menos días. ¡Ay, mi familia! Bien, muy bien. ¿Y tú, Mayito? Muy bien, Victoria. ¡Qué bueno! ¡Ay, Victoria! Ya solo veo lunes y viernes. ¡Mayito, se apunta la lista, Victoria! ¡Listo, Victoria! Nada más viernes, lunes y viernes Y después del 27, quién sabe, mi vida En 12 días ya Sí, ya va Lo extrañas mucho, Mayito Sí, guau, guau ¿Cómo estás? La verdad no se estuvo Muy bien, Mayito, muy contenta Feliz día a todos los maestros Qué bueno, también te vamos a estar Pero eso, ¿qué es la lista, Mayito? No, eso fue casi Qué mala onda, Mayito, eh También puso una lista nueva ¿Cómo estás? Pero ahí viene usted Muy bien ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué dice? ¿Seco? ¡Eso! ¡Seco! No, mi amor, es carne seca ¿Qué húmule? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué de...? Venga, nada más Te va a tocar una gordita, fíjate Nos defiende, nos defiende De chicharrón De chicharrón Mira, chaparra ¡Eh! ¡Ah! ¡Ándale! Ya tienes quien te defiende, ¿verdad? ¡Ya defiende! ¿Cómo estás, Liz? Muy bien, Mayito. ¿Cómo estás? ¿Qué es mi mamá? Estoy enferma de la tarde. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ya! ¿Se comió? Comió un pito. Bueno, pues es que... ¿Sí, está bien? ¿Cómo estás, chaparra? Yo aquí, señor Mésar, es bien plantada, con raíces, como un árbol. Cálmate, tú, este... ¿Cómo se llamaba la mujer, este? Ay, Dios mío. Ophelia Gilmán, cálmate, que paz descanse. Ah, no, pues es chido tu cotorreo. No lo conocen ustedes, porque no... Ustedes no saben de teatro, no saben que ustedes es de cultura teatral. ¡Sergio! No, ¿cómo que Sergio Serco? ¿Qué es Sergio? ¡Sergio! ¡Ah, sí, Sergio! Dije, pues a ver. ¿Cómo estás, Anacelia? Muy bien, Mayita. Quiero aprovechar para mandarle un besito a mi hermana Elizabeth, que es maestra. A mi hermana Dora, que es maestra. Al maestro Jaxiaco, que es el maestro de los juguetes. A Dao. A mi abuelita, que fue maestra. También al maestro Sergio Esquivel, que fue también el maestro que me dio en la Escuela Superior de Música y Danza. A la maestra Angélica Klein, que fue de ballet clásico. Y que bailaba bien, bonito también. A la maestra de edad, muy contemporánea. Que ella, este... ¡Bajen las luces, muchachos! Me enseñó muchas cosas muy bonitas. ¡A ver, bien, arquitecto! Le quiero mandar un saludo a la maestra María Julia de la Fuente, porque siempre ha sido una maestra para nosotros. No es... Ay, nos dice todas las cosas que yo tengo que saber. Y nada más le pregunté cómo estaba. Un saludo para la maestra, mi hermana Nora, que aunque ella también fue maestra... No me entiendes, de verdad. No me entiendes, Anacelia, de verdad. Yo nada más dije cómo estás. Imagínate si te hubiera dicho, ¿quieres mandar saludos? ¡Majito! 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 ¡Dale a mi borón! ¡Piberón para salir! ¡Majito! ¡Majito! Gracias, arquitecto Benavides, que nos pasamos cinco minutos de su tiempo. ¡Ya la fiesta se acupó, adiós! ¡Adelante, Anacelia! ¡Es que tú no me tienes paciencia, Mayito! ¡Majito! ¡Ya te dije! ¡Cómo estás! Y ya te dije... ¡No, lo he dicho bien, Mayito! ¡Es que me hubieras dicho que ya le cortaran! ¡Pues, mi herida, pues es que... Bueno, es que, Anacelia, te acabaste el tiempo de Arely de la cara de... ¡No, no, no! ¡Y así que lo voy a hacer! ¡No me preguntas, yo estoy bien! ¿Ustedes no digan esto ya? ¡Ok, déjame a presentar los guirnos, muchachos! ¡¿Cómo no?! ¡Claro que sí! ¡Oye, espérate! Son los meseritos con dos integrantes. ¡Esperate! ¡Hay que cambiarlo! ¿Me vas a cambiar? ¡Sí! ¡Espérame, 10 minutos, ahí venimos! ¡Ah! 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 ¡Pues, que no te va al mall! ¡Dejo los 10 minutos para mandar saludos, mamito! ¡No, no, 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 no! ¡No, mamita! ¡Ana, Betty, Betty! ¡Ay, no, no, no! ¡Tenténala con algo! Saludos a la vecina Coco del Pelón, que también es profesora. ¡Ah, no es profesora! Pero está bien buena. Está buena para mí. Entonces, Coco, afloja. ¡Ah! ¡Ya estoy listo! ¡Ya, señor! ¡Ok, listo! ¿Quiénes están ellos? ¡Cómo no!